Técnica para D4 en extensión lateral izquierda, rotación izquierda. Esto significa que la vértebra D4 tiene una lateral flexión hacia el lado izquierdo y una rotación hacia el lado izquierdo. Y una imbricación o falta de movilidad de la carilla izquierda. Todo esto en relación a la vértebra que tiene por debajo, es decir, a D5. Vamos a realizar una técnica de trust. Colocamos la camilla en su posición más adecuada, la bajamos. Localizamos la vértebra D4. Realizamos un contrapoyo. Respira. Y trust. Sofía D4. Gracias por ver el video.